El inicio del ciclo escolar 2020-2021 a nivel nacional representará una baja en las reservaciones y ocupación hotelera en Mazatlán de hasta un 15%, llegando a registrar cifras que difícilmente superarán el 35%. Así lo aseguró el director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Virrueta. Señaló que esta temporada vacacional que culminó dejó buenos beneficios para el sector hotelero. Pues consideramos que el inicio fue muy bueno. Nosotros pudimos mantener una ocupación promedio en toda la temporada del 42%, que dadas las condiciones es muy satisfactorio. Esto por supuesto va a variar un poco ahora que los niños regresan a clases a partir de esta semana. Tenemos estimado que estaremos fluctuando entre el 25% y 30% para los meses de septiembre y octubre. Por supuesto. Destacó que al verse con una disminución en reservaciones y ocupación, se buscará continuar con ofertas, promociones y paquetes para atraer al turismo. Por supuesto que para llegar a este nivel de ocupación, todavía con las restricciones, tendremos que poner en el mercado una serie de promociones. Los hoteles ya están listos. Más o menos van a andar en un 50% sobre las tarifas que se manejan en temporada alta. Pese al inicio de clases, también se espera que los fines de semana continúen siendo un salvavidas para los hoteles, por el incremento que se registra en comparación con el resto de los días de la semana. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.